Fátima Diame, alto válido para ella, buen final de concurso para Fátima Diame que va a cerrar con esta actuación, mirando de reojo a Rafa Blanquer otro título para Fátima Diame, la líder del año con 6'56 con lo cual aquí se ha cumplido a rajanabla, los pronósticos, era fácil acertar aquí 6'38